En septiembre de 2018, la reina Sofía participaba en una campaña solidaria para limpiar las playas de residuos en Menorca, y crear conciencias sobre el problema medioambiental de la basura marina. La princesa Leonor y la infanta Sofía en el 40 aniversario de la Constitución ahora, son sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía las que siguen sus pasos y participan en un proyecto medioambiental en su colegio, Santa María de los Rosales, dirigido a la concienciación sobre la reducción del uso del plástico tanto en la escuela como en el ámbito doméstico. El proyecto, que recibe el nombre de Mares Enredados, fue presentado en octubre de 2018, y en febrero de 2019 tiene lugar la exposición de los trabajos realizados por los distintos cursos participantes, en los que cada uno ha hecho una actividad con el objetivo común de conocer y experimentar los perjudiciales efectos del plástico. La reina Sofía recogiendo basura marina en Menorca Los alumnos de sexto de primaria, al que pertenece Doña Sofía han estudiado los efectos de los plásticos en los océanos y los daños que ocasionan al medioambiente, mientras que los alumnos de segundo de la ESO, al que pertenece Leonor, han realizado trabajos en grupo con fotos de fauna marina afectada para considerar cómo impactan los plásticos en los océanos y las especies. Ecoescuela El Colegio Santa María de los Rosales recibió durante el curso 2017 a 2018 una bandera verde que le acredita como componente de la Red Mundial de Ecoescuelas, en la que participan 530 colegios de España. El jurado, un grupo de técnicos de la Organización Internacional ADACFI, reconoce al colegio sus labores impulsando y organizando iniciativas medioambientales, la instalación de nuevos contenedores de separación selectiva de residuos o los intentos de reducir el plástico de un solo uso. El Colegio Santa María de los Rosales